Uno, 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 súbelo Vengo con un flow, hijueputa, vengo con un flow, hijueputa Hasta abajo dale, hasta abajo dale, flow, hijueputa Esto es pa' las motoritas que se van en cuadrilla Desde Carolina hasta La Pontilla, mucha guapería con babilla Esto es puerto, repuñeta, desde las Antillas Los maleantes que guarden los cañones, hoy se baila con cojones Uruguay Rome, cocinando reguetones Con aceite de freira y capurrias en piñones Hasta abajo sucio con toda la pandilla Sudando agüita de alcantarilla, esa nalga dándome rosquilla Son más peligrosas que los turistas sin mascarilla Pegando con todos los nudillos A la Villa Margarita en Trujillo Con un Philly, con un cinquillo, cristal light Un galón de agua y ron limoncillo Se siente real cuando el residente narra Porque a mí nadie me escribe las barras Clase de gratis sin pizarra Directamente en el barrio, música sin piano y sin guitarra Escribiendo música sin prisa No monetiza pero los pelos te eriza Pa' el carajo los charts, la verdadera copa Es tener a toda la disco chichando con ropa Aquí no hay fórmula, esto es orgánico Colonizamos hasta los británicos Cuando yo parto el beat, nivel satánico La competencia está con ataque de pánico En esta pendeja, tirando lirita Soy el cabrón, papá, de tu fucking papá Lo tuyo es guau, guau, guau Lo mío es ratata Tú eres una cebra y yo soy white lion, pa' Vengo, vengo, vengo